Mi nombre es Aurora Pelizzi, soy artista plástica y mi práctica se centra en los procesos textiles. En mi práctica, los textiles constituyen una matriz conceptual y física, a través de la cual exploro cuestiones de temporalidad, ritualidad, identidad y género. Hace dos años, en la primera edición del Textim, tuve la oportunidad de presentarles un cuerpo de trabajo hecho a partir de experiencias y aprendizajes realizados aquí en Oaxaca, a través de residencias, talleres y gracias al gran apoyo del Museo Textil de Oaxaca. He podido estudiar aquí varios procesos ancestrales de teñido, con tintes naturales y de tejido en telar de cintura, con grandes maestros y maestras. Para este segundo encuentro, les quiero compartir un proyecto relacionado, pero que lleve a cabo en Marruecos. En la primavera del 2015, gracias a la invitación de Abdel Akaroum, fundador del Espacio de Arte Independiente del Apartement 22 en Marruecos, y actual director del Museo Contemporáneo de Qatar, realicé una residencia de un mes, junto con la curadora Natalia Valencia, en Marruecos, con el fin de explorar las tradiciones y prácticas del tejido de las mujeres amasig en las montañas del Atlas. El Apartement 22 es un espacio de arte contemporáneo que promueve proyectos de artistas locales e internacionales para investigar y producir obra dentro del contexto actual marroquí. Siguiendo el modelo de mi experiencia previa en Oaxaca, la meta del proyecto fue de entablar relaciones con mujeres tejedoras amasig, quienes se ha llegado a conocer equivocamente como Berber, pero amasig es como se llaman ellos mismos, en las montañas del medio Atlas de Marruecos. Aprendí algunas de sus técnicas y procesos y me aproximé a las costumbres, usos y narrativas relacionadas al textil en la cultura amasig. Esto con la hipótesis de que dicha elaboración produciría comparaciones interesantes y reflexiones sobre la situación actual del textil en México. Llevamos a cabo nuestra investigación en Rabat, dentro de la extensa biblioteca del Instituto de la Cultura Amasig, en Fez y Sfru, en las montañas del medio Atlas, en Esawira, en la costa atlántica y en Marrakech, al borde del desierto del Sahara. Aunque el trabajo textil aún se preserva en muchas zonas rurales de Marruecos, la labor de contactar a las tejedoras resultó más difícil de lo que habíamos anticipado. En gran medida, esto se debió a la ausencia de instituciones como el Museo Textil aquí en Oaxaca, que además de ser un espacio expositivo, brinda estructuras de preservación, comunicación e intercambio, como lo estamos viviendo en este momento. Estamos aquí. En la ciudad de Fez, unas tejedoras dentro de un taller de producción de tapetes del estilo llamado Real, me permitieron trabajar a su lado. La producción de tapetes reales se lleva a cabo generalmente dentro de las ciudades. Los tapetes se realizan a partir de los diseños fijos y bajo pedido de los empresarios que contratan a mujeres tejedoras para realizar diseños bajo comisión, a gran escala y con gran precisión. Aunque las tejedoras son generalmente de origen amasíg, se les contrata únicamente como mano de obra, estando los diseños y formatos definidos por los comerciantes que los producen, típicamente hombres. Hace unas décadas, este trabajo se consideraba el más valioso de la región, pero resultó ser el que menos me interesaba. En Marruecos, las culturas están divididas entre las ciudades y el campo. Las grandes ciudades, Medinas, se consideran zonas árabes. Los territorios amasíg están en las zonas del Rif, cerca del Mediterráneo, en el noroccidente del país, en las cordilleras del Atlas, que cruzan el país de norte a sur por el occidente, y en el desierto del Sahara. Los amasíg representan el 80% de la población, y el 60% habla el idioma nativo tamasíg y sus varios dialectos, además del árabe. Se considera que los amasíg son nativos del territorio, y que han habitado la región de Marruecos, Algeria, Tunisia y Mauritania, desde hasta 3.000 años antes de Cristo. El territorio, sin embargo, ha visto una multitud de gobernantes foráneos, desde los fenicios, los romanos, vándalos y bizantinos. En el siglo VIII, fue conquistado por los árabes musulmanes, quienes han reinado hasta la fecha, a partir de varias dinastías, entre los cuales se encuentran los almorávides y almohades, quienes dominaron la región, incluyendo España andaluza, a partir del año 711 y hasta 1492 después de Cristo, controlando durante 780 años y hasta justo 27 años antes de la llegada de los españoles a México. Mi interés primordial fue de investigar las tradiciones de las mujeres tejedoras amasíg, que tejen mayoritariamente para uso personal. La mayoría de los amasíg son originalmente nómadas. Aunque hoy en día los nómadas son una minoría, el tapete sigue reclamando un rol central dentro de su cultura. El tapete demarca el hogar móvil, el suelo, la tierra y el lecho. Sus confines demarcan el espacio más íntimo de la familia y del hogar, así como su ancla geográfica y cósmica sobre la tierra. En una cooperativa en Sfru, un pueblo a 40 minutos de fe subiendo el medio atlas, tuve la dicha de conocer a Aziza, una joven tejedora amasíg. Aziza buscaba transformar una práctica familiar que llevaba siendo, desde niña, en una fuente de ingresos, siendo su única posibilidad para independizarse económicamente de su familia. Después de un divorcio reciente, a sus 20 años de edad y sin haber cursado estudios secundarios. Aziza nos mostró una serie de tapetes que realizaba usando lana teñida con tintes naturales y con hilos de lana reciclados de ropa usada, en colores vivos y hasta florecentes. El motivo de sus tapetes representa el de su familia, el de su clan. Nos mostró imágenes de la sala de su casa, cubierta enteramente por estos tapetes tejidos por ella. Las técnicas empleadas por los amasíg varían dependiendo de las regiones y los usos. En algunas partes se tejen tapetes con técnica de kilim, o como lo hace Aziza, se tejen con nudos simétricos, conocidos también como nudo turco. Los tapetes de nudo tienen la ventaja de ser de dos fases. Un lado provee una superficie cálida durante los meses del invierno, volteándose durante los meses de verano para refrescar el hogar. En la cultura masíg, el tejido es primordialmente una práctica femenina y está velada por rituales y ceremonias secretas. El telar y sus atributos son considerados intrínsecamente mágicos y el tapete funciona como talismán protector contra fuerzas malévolas. Las mujeres son responsables de proveer y de marcar el centro del hogar sobre la tierra, así como de protegerlo espiritual y cósmicamente. Bueno, esta imagen y las que siguen son una serie de dibujos que realicé durante la residencia y que están basadas, inspiradas en las siguientes reflexiones. Al espantar mediante una serie de maldiciones a los hombres de tomar parte en los procesos textiles, las mujeres están empoderadas con la práctica del tejido. La comunidad femenina tiene un monopolio sobre su conocimiento y práctica. Esto les da rienda libre para expresar sentimientos complejos, que de otro modo serían censurados o reprimidos. Existe, por ejemplo, una preponderancia de representaciones de rombos dentro de los motivos más comunes, en los tapetes amasí, los cuales hacen referencia a contenidos sexuales explícitos relacionados con la virginidad, la experiencia sexual y la procreación. En esto hay una similitud con diseños y atributos de las tradiciones textiles en México, así como en la mitología maya, la deidad Ixchel tiene además como atributos ser partera, curandera de hierbas, transmisora de conocimiento y de sabiduría transgeneracional. Los elementos creadores, sanadores, educativos, se entrelazan con el tejido. En Marruecos, la preponderancia de motivos romboides fluctúan entre varios significados. Puede ser la vulva femenina, las contracciones del parto, o también asociaciones con el tercer ojo del diablo, según se entiende en el Islam. Dios y diablo coexisten en el mismo símbolo. La visualización y expresión del mal tienen el poder de desactivar el mal mismo. Funcionan como una especie de homeopatía que protege contra males invisibles e intangibles. Las tejedoras amasí a menudo incorporan mensajes talismánicos y profilácticos en su trabajo. Más que mensajes, se trata de agentes activos que siguen operando más allá de la presencia de la tejedora e independientemente de si son reconocibles o no para su lector. Un motivo recurrente es el hamsa, el número 5 en árabe. Se cree que el número sirve para ahuyentar el mal, y el término es además una designación metonímica de los cinco dedos de la mano. La protección por excelencia contra el mal de ojo, pero también representa la mano de la tejedora. Todos estos significados abstractos y figurativos y místicos, se convierten en metáfora del proceso creativo y del objeto artístico mismo, en tanto que objeto transformador y activo, dotado de poder y de vida propios. Así, las imágenes y los objetos manifiestan el poder de encarnar lo insondable, de actuar y comunicar más allá de las intenciones y de la presencia del agente creador. En cuanto al diseño de imágenes, el tejido se impone necesariamente un sistema de abstracción. La tejedora debe trabajar constreñida por una retícula o formato binario. Los patrones y motivos así generados, tienden a oscilar entre lo figurativo y lo abstracto o geométrico, y permiten la coexistencia simultánea de varios niveles de sentido. Si bien los motivos y los símbolos específicos de los amasíg pueden ser descifrados por una conocedora del tejido, en realidad no tienen una semántica fija. Sus términos y sus motivos son abstraídos, repetidos, improvisados y distorsionados. Se piensan tanto independiente como simultáneamente en relación con el todo de la composición. Así como un poema toma forma, su sentido se genera mediante la repetición y el ritmo. En el tejido amasíg, lo particular y el todo se entrelazan en composiciones complejas que se desenvuelven dinámicamente. En los tejidos amasíg denominados espontáneos, aunque la planeación y la estructura del proceso puedan estar predeterminadas hasta cierto punto, estos son desplazados por la improvisación. No suelen presentar simetría en ninguno de sus cuadrantes, si el azar, el error, la inspiración o un cambio de parecer son agentes activos del proceso. Los patrones van evolucionando conforme se desarrolla el tapete de manera espontánea, como un registro en tiempo real de las decisiones y fluctuaciones del deseo y la intuición de la tejedora. De cierta manera, la temporalidad y el proceso de ejecución se incorporan como participantes a través de las fluctuaciones e irregularidades de la composición final. Los textiles son vestigios del tiempo, de la experiencia y del proceso creativo de la tejedora. Son cápsulas de los dos o tres meses de su producción. Bueno, en FES visitamos las curtimbres de cuero que se hacen a partir de amoniaco producido por excremento de paloma y tintes naturales, minerales y vegetales. Aunque existen algunos proyectos de rescate del uso de los tintes naturales en los textiles, como lo son el ena, la cúrcuma y la amapola, esas prácticas se están perdiendo velozmente. Aquí les muestro tres imágenes de las curtimbres que están bastante impresionantes. Entonces, eso es en el centro de FES, entre las partes residenciales y comerciales. Entonces, ahí se ven los baldes y ahí están secando antes del teñido. En Esahuira, antes denominado Mogador, observamos desde la costa las islas púrpuras, de donde se extrajo de manera masiva durante las épocas fenicias y romanas, el hexaplex murex, similar al púrpura pátula de la costa de Oaxaca. Ahora la especie está en peligro de extinción y las islas se han vuelto un santuario de aves. A diferencia de las prácticas tradicionalmente ecológicas de extracción que se llevan a cabo en la costa de Oaxaca, aquí en Esahuira se explotó de manera insostenible, dejando la cultura sin acceso al tinte, preservando tan solo la historia y la mitología detrás. A partir de la residencia, realizamos una exposición dentro del espacio del apartement titulada Serpientes. Para la exposición, tomamos este tono de púrpura de tiria como un elemento unificador del fondo. Sin tener acceso al tinte natural, se volvió un leitmotiv, como referencia a un momento del pasado inalcanzable. Burundanga, la pieza central de la exposición, es una pieza en lienzo de 4 x 1,80. El fondo del lienzo está teñido con añil, con técnica de plegado en reserva y tajime, creando un fondo de rombos. Sobre el fondo están plasmadas las siluetas de figuras femeninas en ariosol, que hacen eco a las figuras geométricas romboides del fondo. La pieza está determinada por la escala real de la figura humana, como una especie de alternativa al hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. La idea detrás de esta sobreposición fue de fluctuar entre los elementos geométricos y figurativos, aludiendo a la figura femenina como creadora, no solo modelo. La noción del textil como una práctica tradicionalmente femenina, provoca una serie de cuestionamientos con los cuales busco reinterpretar el acto del tejido, así como la imagen de la mujer tejedora. Busco construir una imagen de la mujer tejedora como figura generadora, creativa y procreativa, en contraste con la imagen producida por el hombre occidental de la figura femenina como modelo pasivo y receptivo. Dentro de la exposición, expusimos también la pieza catalizadora de todo el proyecto, un tapete realizado por Aziza, hecho bajo comisión con solo tonalidades de hilo morado, reciclados de varias prendas usadas. Aquí vemos cómo fluctúan las proporciones y las formas, creando un efecto no simétrico pero hipnótico. La tercera pieza de la instalación fue una adaptación en forma visual de extractos del texto del historiador Van den Broek sobre los textiles Amasig en su libro Azeta. Aquí el texto mismo del historiador se vuelve un textil, se puede leer linealmente o saltando de una parte a la otra. En conclusión, en Marruecos como en México, las tradiciones textiles subsisten como prácticas vivas y variadas. En ambos casos, el tejido va más allá de la simple manufactura de objetos funcionales. Se trata más bien de una estructura a través de la cual individuos y comunidades construyen sistemas complejos de ritual, memoria, simbología y creencia. Las prácticas textiles habitan un espacio entre la superficie y la estructura, la imagen y el objeto, la pintura y la escultura, entre objeto funcional y ritual, y entre lo banal, lo ancestral y lo profético. La elaboración de textiles a partir de los materiales primarios, vegetales y proteínicos, lanas, algodón, seda y tintes naturales, involucran procesos sofisticados, minuciosos y elaborados. Esos procesos son verdaderos rituales, con sus alquimias, sus precisas contabilidades y delicadas aplicaciones. Los materiales primarios y el acto transformativo, desde sus estados originales, son protagonistas activos que informan las piezas de manera esencial, agregando dimensiones de significado que rebasan sus usos prácticos o su formalidad estética. Los textiles están impregnados por estos actos sostenidos de dedicación y de fe. En conclusión, quisiera expresar que el textil y sus prácticas proveen una riqueza experiencial y conceptual, desde la cual es posible entender mejor y cuestionar nuestras experiencias contemporáneas, en particular nuestra enajenación hacia los materiales y procesos de producción y nuestro abandono de la materialidad, causado por la digitalización de la experiencia estética y social. Así resultan cada vez menos accesibles las experiencias táctiles, los intercambios directos de conocimiento humanos, por fuera de las mal llamadas redes sociales. El textil y sus prácticas constituyen una temporalidad prolongada de producción basada no en la productividad y eficiencia, sino en la meditación, la contemplación y la paciencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.